En él participan un total de 15 socias con el objetivo de mejorar sus capacidades cognitivas. Aquí lo que hacemos es estimular la memoria un poquito, ya que son mujeres maduras, no me gusta decir mayores, y si la memoria no la manejan todos los días, va a llegar el momento en que se va a dormir. Y con este taller lo que hacemos es eso. Yo les doy unos cuadernos de memoria en los que hacen cálculo, gramática, lengua, y lo hacemos entre todas, como en el cole, y la verdad es que eso nos hace bastante bien. La actividad les permitía además salir de casa, distraerse y mejorar sus relaciones sociales. Aparte de pasarlo bien, pues hoy aprendemos porque siempre se aprende, siempre se aprenden cosas. Estamos haciendo lectura, estamos haciendo cuentas, estamos haciendo dibujos, muchos dibujos también hacemos. Vengo las tardes que tenemos memoria con Marta y me hace mucho. Escribo mejor que escribía, por lo menos la escritura chica muy bien, muy bien, se nota, se nota, y la memoria pues también. El taller se lleva a cabo dos veces en semana. En él se estimula la psicomotricidad mediante ejercicios como el dibujo, secuencias o pintura. Además se trabaja la estimulación cognitiva con la realización de ejercicios mentales o cálculo. Finalmente las usuarias hacen tareas de lengua y gramática. Todo ello mantiene su mente ágil y despierta para evitar signos propios del envejecimiento cerebral.